Son imágenes de recién esto, ¿eh? Sí, tienen que ver con este incendio en Chubut, en El Ollo, concretamente. Bravísimo. Ahí están hablando de la proximidad del incendio. Están mano a mano, dicen los bomberos voluntarios. Luchando contra el fuego, 135 brigadistas en el lugar. A ver. Escuchamos. Venga, venga, yo lo invito, 10 minutos. 10 minutos lo invito acá. Casi 60 personas evacuadas. Vean ustedes la forma en que estaban ahí trabajando, pegados al fuego los brigadistas. Hay además el apoyo de tres aviones hidrantes. Y esperan hoy además un helicóptero con capacidad de 10.000 litros. Hay que ver a cuánto está el espejo de agua más cercano, ¿no? Para ir a buscar justamente esa carga que puede ayudarlos. A ver, viceministro, ¿qué dice ahí? Vamos a escucharlo, a ver. Sí. Mire, mire esto, tiene la oportunidad de venir a enseñarnos un incendio forestal. Estamos mano a mano. Le contestan al ministro, ¿te acordás cuando...? ¿Qué dice ahí? Le contestan al ministro. Al viceministro de Medio Ambiente. Mire, el bombero del gozón. Matías, vemos arriba verde, pero abajo está seco. Lo que pasa es que la zona venía bastante húmeda, entre comillas, porque el invierno llovió mucho y nevó mucho en la Patagonia. Pero siempre empiezan a aparecer sectores en los cuales se empieza a secar, más que nada en esta época. Tampoco había estado haciendo tanto calor como el año pasado, por ejemplo, que fue abrumador el calor sobre la cordillera de la Patagonia. Pero sin embargo, seguramente algún descuido en una época que ya hay que empezar a tener riesgo. Ustedes tienen que tener en cuenta que la época de incendios de la Patagonia comienza con el verano. Es diferente a la del centro del país que comienza con la primavera. Es más de verano, verano hacia el comienzo del otoño, la época de incendios en la Patagonia. Bueno, seguramente algún descuido generó esto y ahora las condiciones son complicadas. ¿Por qué? Porque en las próximas 72 horas sí va a ser calor, con máximas entre 30 y 32 grados. Entonces las condiciones se van a volver un tanto complicadas para combatir este tipo de incendios de gran escala que realmente son imponentes cuando se forman justamente sobre esta zona.